Quiero que cierres los ojos un momentico Vas a imaginarte a una compañera tuya Tiene 15 años Se llama Alice Te la vas a inventar Comenzamos a hablar ¿Por qué me internaron? Acá ya se sentía bien Sabía que nada le iba a pasar Y no le desearía a nadie la calle Porque la calle es calle Algún secreto que te haya contado Alice Que fue abusada La habían dejado abandonada Pasarte de dormir en una cama A dormir en un piso Ella empezó a prostituirse Lo que le pasó a ella Casi no la deja pensar ni progresar A ella le gustaba hablar Le gustaba ser libre Que siga sus sueños Cantante, piloto Ella quisiera alguna vez Llegar a ser como presidenta de Colombia Y sería la mujer más feliz del mundo Ella me decía Alice existe ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.